Muy buenas gente, ¿qué tal y cómo estáis? Bienvenidos al segundo tutorial de hoy, bueno, al segundo tutorial de hoy no, al segundo tutorial de esta miniserie de cómo aprender, de cómo jugar a R6, de coger estos primeros conceptos básicos para empezar a jugar a R6, de verdad, no te lances a jugar ya una partida rápida, una ranked sin ver este tipo de tutoriales, sin ver este tipo de vídeos, porque ya que Ubisoft en este caso ha hecho estos grandes tutoriales donde nos enseñan lo más básico, de verdad, jugarlos, verlos, porque os van a venir muy pero que muy bien, sobre todo para los que seáis nuevos jugadores. En el anterior vídeo, ya hemos subido un vídeo, nos hemos pasado el primer tutorial, los conceptos básicos, donde nos enseñan lo que son los dispositivos, cómo usar las habilidades, lo que son las habilidades, en este caso la movilidad del juego, qué hace más ruido, qué es lo que menos ruido hace, el armamento, cómo usar el armamento, la verdad, muy completo, y en el vídeo de hoy nos van a enseñar los conceptos básicos para atacar, nos van a enseñar las primeras cosas que debemos de saber y conocer para atacar en Rainbow Six, y como digo, si conoces a alguien que acaba de empezar a jugar o que se interese por lo más mínimo por este juego, de verdad, pásale este tipo de vídeos porque os van a venir muy pero que muy bien, así que vamos a dar de caña, me acabo de levantar, por eso estoy así, por eso tengo la voz así, por eso tengo la cara así, por eso estoy así, así que os pido disculpas, pero bueno, vamos a darle, vamos a darle caña. Gracias por volver al entrenamiento, en Siege las partidas son asimétricas, hay agentes de ataque y defensa, te mostraré cómo puedes ganar mientras atacas, tu objetivo como atacante será encontrar y desactivar una de las dos bombas, o bien eliminar a todo el bando defensor, esta vez serás Termite, su habilidad especial te ayudará a ir un paso más allá. Primero, aparecerás en el mapa como un dron, empecemos. ¡Ah, chavales, que me ha llevado la de la autoescuela, tú, esto es increíble, ¿sabes? Yo quería que hubiese hecho el vídeo, entonces por eso he quitado mi cámara para que lo podáis ver bien, ¿vale? Es que si no... Vale, perfecto, aquí nos enseña lo del tema del dron, entonces, bueno, lo que ha pasado es eso, ¿vale? Me ha llevado la chica de la autoescuela y nada, para ver si me podía adelantar la clase y tal, y eso, ¿vale? O sea, nada más, ¿vale? Por eso he tenido que quitar mi cámara porque quería que vieses la introducción y no quería volver a repetir el vídeo y todo esto, ¿vale? Así que bueno, espero que lo entendáis, no pasa nada. Aquí nos enseñan un poco el movimiento del dron, ¿vale? El dron, la cosa más básica del juego, ¿vale? Con lo que empezamos a jugar el R6 cuando atacamos. Ahora seguimos el tutorial. Tu dron puede propulsarse para dar un salto si lo necesitas. Pasa por encima de esa pared. Vale. Increíble. ¿Ves ese objetivo? Escánealo para marcar su posición. Vale. Normalmente esa información llega a tus camaradas. Perfecto. Ahí nos enseñan a espotear. Ten en cuenta que escanear a un objetivo lo alerta. Sabrá que hay alguien espiando. Exactamente. También puedes usar pins de ubicación como los que yo... Lo he puesto para guiarte. Esos no alertan al enemigo. Marca la cámara de seguridad de arriba. Vale. Estos son los que verdaderamente debéis de utilizar. Los rojos, que es lo que acabamos de hacer, esos son los que menos debéis de utilizar. Sin embargo, este, pulsando la C, como bien veis ahí, es lo mejor. Es lo más preciso y lo mejor. No te detalles a tus camaradas sobre lo que marcas. Por ejemplo, este icono de una cámara. Ahora, marca ese alambre de espino. También puedes marcar zonas vacías. Pon un ping aquí, encima del mío. Ya tenemos información. Ahora por las bombas. Puedes ver cómo son en la pantalla de tu comunicador. Buenas noches, gente. Exactamente. Vamos allá, amigos. Entonces, lo que os digo. El tema de los pinks, los amarillos, siempre. Con la Z, no con... Perdón. Con la Z, no con la X, ¿vale? La X fuera. O sea, lo menos posible, ¿vale? Son igual... Es igual de preciso el amarillo que el rojo. De verdad. Y no merece la pena usar el rojo porque, como bien ha dicho cero, saben que los estamos viendo. Entonces, no merece la pena, ¿vale? Las has encontrado. Normalmente están en salas abyacentes. Ahí lo tenemos. Como puedes ver, a través del cristal antibalas. Deberías llevar tu dron a un lugar seguro. Me lo agradecerás más tarde. El estante está muy elevado. Así que te sugiero que vienes hacia arriba a saltar para llegar más alto. Ok. Buen salto. Vas mejorando, agente. Date la vuelta y mira el ping que he puesto. Parece que ese objetivo ha visto tu dron. Y me lo rompe. Vamos a pasar a la fase de acción. Vale. Vamos allá. Cuando la fase de preparación termine, podrás desactivar una de las bombas. Para eso te hará falta el Xerax. Y ahora mismo no lo llevas encima. Vale. Esta vez tendrás que ir a buscarlo al tejado. Muévete hasta esa pared y te mostraré cómo llegar hasta allí. Nos enseñan a hacer rappel por primera vez. Una de las cosas... ...en la mayoría de muros exteriores y te pones junto a ellos. Ve al tejado. Una de las cosas más importantes como atacante, ¿no? En el juego. Bien hecho. Ahora, coge el Xerax que está ahí. Sin él, dudo mucho que puedas ganar. Vale. Antes de seguir, destruye la cámara de seguridad que he marcado. Los defensores las usan para escanear a atacantes. Vale. Esto marcha. Busquemos una entrada. Adelante en la cornisa que he marcado. ¿Te mareas? Pues no te vendría mal algo de información antes de entrar. No querrás que los defensores te pillen por sorpresa. Has perdido tu primer dron. Pero cada atacante cuenta con otro que puede usar en la fase de acción. Deberías buscar información antes de entrar. Destruye la barricada para poder meter el dron dentro. Uy, pero no. Ahora puedes mirar a tu alrededor. Marca, escanea, busca información útil. Vale. Marcamos esto de aquí. Marcamos esto de aquí. Marcamos esto de aquí. Y esto es un mute. Amigos, el counter de los drones. De los aparatos electrónicos en general. Vale. Parece que te has topado con un inhibidor. No te preocupes. Tu dron está desactivado. No destruido. Si quieres recuperarlo, tendrás que recogerlo. Sal de la vista del dron. Cuando entres, destruye tantos dispositivos defensores como puedas. Acabar con ellos facilitará la vida. Es la primera vez que destruyes un alambre de espino, ¿no? Hay dispositivos inmunes a las balas. Haz un ataque en melee. ¿No qué? Sin alambre de espino, no hay ralentización. Fácil. Maravilloso. Con herramientas de observación defensoras, reduce el riesgo de que te detecten. Vale. Y esto es una cosa que quiero explicar, ¿vale? No hay necesidad de romper el mute si nosotros lo que queremos es recuperar nuestro dron. En el momento que yo cojo mi dron, ¿vale? Aunque yo no rompa el mute. Mira, no lo puedo coger porque no me dejan. Pero yo puedo coger mi dron y mi dron ya estaría funcionando. En este caso quieren que lo rompa, ¿vale? Vamos allá, amigos. Nos enseñan a utilizar las habilidades en este caso de Ceroid. Vamos al lío. Ponemos la carga. Puede que no sea mala idea alejarse un poco de la carga mientras se activa. No eres inmune a la explosión. Y le damos a activar. A ver qué hay al otro lado. ¿Te suena de algo? Es la bomba que encontraste antes. En Siege es importante saber cómo improvisar una forma de llegar a tu destino. Vamos a desactivar la bomba. Pero la sala tiene muchas líneas de visión. Necesitas una forma de esconderte. Vamos a matar a ese tipo. Lanza tu dispositivo secundario el bote de humo cerca de la bomba. Vale. Necesitas ayuda, consulta a la guía de agentes. Lo soltamos. Listo. Coloca al Sedax en el humo cerca de la bomba. Vale. Lo ponemos. Y ahora empiezan a venir. La cuenta atrás del Sedax ha empezado. Hasta que termine, protégelo de los defensores que intentarán desactivarlo. Ahí vienen. Cuidado. Uno muerto. Ahí viene otro. Te disparan, eh. O sea, aunque sea un tutorial, te disparan. Mirad. O sea, no es una cosa que no disparen ni siquiera. Fijaos. O sea, yo he llegado a hacer tutoriales de estos y me han dejado 40 de vida. Mira, mira, mira cómo me dispara. Es increíble. O sea, te matan los bots. Es una locura. Vamos a jugar un poco con la pistola. Y ya estaría el tutorial, amigos. Ahí lo tenemos. Pues tutorial de atacantes pasado, completado. Maravilloso. Dos de tres llevamos ya. Así que si te ha gustado el vídeo, te animo a que te suscribas. Dejes un like. Y sobre todo, se lo pasas a la persona que creas que le pueda llegar a servir. Así que nada, espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Like, suscripción se agradece para el próximo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós.